A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. El viernes pasado, un jovencito de escasos 18 años fue recogido por el Señor, lo recogió, vino por él y se lo llevó. Por lo tanto, estamos en esta hora con un segundo servicio que les prometí a los familiares, a los padres en este caso, a los hermanos. Dedicarles estos tres servicios para hablarles de lo que significa la muerte de un cristiano. El mensaje que les di el día de ayer, le titulé, que si estamos en Cristo, entonces no estamos tan lejos de los que se quedan. Así es que ahora vamos a ir con otro tema. Y este tema tiene que ver con una pregunta que me hizo ayer la mamá de este jovencito. Y me dijo, hermano, iré a conocer a mi hijo un día. Es decir, lo volveré a ver. Una madre, verdad, que tremendo. Lo volveré a ver. Salió a trabajar y ya no lo vi. Lo volveré a ver, hermano Rodríguez. Lo volveré a ver, hermano Rodríguez. Y le digo, sí, hermanita, lo vas a ver. Y me dice, hermano, habrá algunas escrituras que me pueda dar para que eso me aliente, para que me sienta más confortada. Y le dije, mañana te las traigo. Así es que esto es para contestar su pregunta. Y yo creo que esta respuesta de parte de Dios va a contestar las preguntas de muchos corazones que se han hecho esta pregunta a un predicadores porque los predicadores tenemos tantas preguntas delante del Señor que esta respuesta va a ser contestada para muchos predicadores. Esta pregunta, más bien. La pregunta en esta hora es ¿Reconoceré a mis familiares en gloria? ¿Reconoceré a mi familia en gloria? Para comenzar, quiero que leamos esta escritura que les dije Juan capítulo 20, versículos 19 y 20 Hermanos, perdón, ustedes que son los que están pasando por esta experiencia Pónganse a pensar y mediten en esta escritura Y no podemos poner ninguna otra escritura antes que esta ¿Por qué razón? Porque esta escritura hace referencia a nuestro Señor Jesús el Cristo resucitado ¿Y por qué tiene que ser una escritura de nuestro Señor Jesús el Cristo resucitado? Primeramente Por la sencilla razón De que nuestro Señor Jesús Con su resurrección Después de haber muerto por nuestros pecados Es quien nos abre la entrada a la gloria Sin la intervención de nuestro Señor Nadie puede saber nada de la gloria Inclusive En una oportunidad del Señor Jesús dijo Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo Dijo Yo descendí del cielo Nadie les puede dar referencias del cielo Nadie les puede dar referencias de la gloria Pero yo si les puedo dar referencias de la gloria Cuando Nicodemo Le preguntó acerca del nuevo nacimiento Le dijo el Señor Señor Nicodemo Tú eres el maestro de Israel Y no entiendes esto Si no entiendes Hablándote en términos humanos Con ejemplos humanos ¿Cómo entenderás Si te hablo de las cosas del cielo? Y uno se queda sorprendido ¿Quién era Jesús de Nazaret? Que podía hablar De las cosas del cielo Libremente Y en su totalidad Bueno Empezaremos Contestando esta pregunta De mi hermanita Perdomo Que me dijo anoche Hermano Rodríguez ¿Será que voy a volver a ver a mi hijo? Y le dije Si Lo vas a volver a ver Pero también le dije algo Esto para que quede para otro tema Vas a ver a tu hijo Pero allá donde lo vas a ver Ya no será tu hijo Porque aquí Dios nos ha dado El privilegio De procrear De tener hijos De que sean De que sean nuestros No se si me explico Son mis hijos Dice la mamá Yo los di a luz Son mis hijos Dice el papá Yo los engendré Por lo tanto Acá Dios nos da El privilegio De procrear Y nos da El privilegio De decir Que son nuestros Pero cuando ya cruzamos Cruzamos el umbral Del reino de los cielos Cuando ya cruzamos Esa línea De aquí a esa línea Podemos tener propiedades Cruzando aquella línea Ya nadie es dueño de nada Dios es dueño de todos Y eso un día de estos Se los voy a explicar Pero ya cuando estemos allá Ya no vamos a tener El mismo sentir Que tenemos aquí Y aquí es donde necesitamos Que el Señor Nos responda A esta pregunta Entonces Quiero que Los hermanos Perdomo Y todos aquellos Que lo puedan necesitar Descubramos Que aquí Según lo que enseña La palabra de Dios Los doce discípulos De nuestro Señor Otro grupo Más de discípulos Y un total De Podríamos decir Entre 500 y 600 personas Conocieron al Señor Después de haber resucitado Es decir Lo conocieron En el otro nivel Porque el Señor Jesús Hasta el momento Que dijo Consumado es Él estaba En este nivel Humano Estaba en esta tierra Cuando Él Expiró Cuando Él murió Ya estaba En otro nivel Cuando Él Resucita De entre los muertos Ya está En el nivel Espiritual Y ahí En ese nivel Los discípulos Reconocen al Señor Y mucha más gente Lo vio Resucitado Este es el punto Que al Señor Que es nuestro Ejemplo Perfecto Al Señor Lo vieron Y lo conocieron Resucitado En el nivel Espiritual Ahora Recuerde esto Nuestro Señor Jesús Era El primer Ser humano Glorificado Porque Él Participó También De una humanidad Semejante A la nuestra Pero sin pecado Y Él Es el primero Que entra A la gloria Resucita Y entra A la gloria ¿Por qué? Porque en gloria Tenía que dar testimonio Que había derramado Su preciosa sangre Para el perdón De los pecados De la humanidad Que había resucitado De entre los muertos Para poder darnos La vida eterna O conectarnos Con la vida eterna Por lo tanto Eso tenía Que ser Vamos a decir Acuñado Registrado En gloria Por eso el Señor Tuvo que ir A la gloria Ya de ahí El Señor Es el que nos Abre el camino Y es nuestra Cabeza Él es el que Va Y está Delante de nosotros Y Él mismo dijo Acuérdese Que el Señor dijo Allá en Juan Catorce Tres No lo abra Para que no nos desviem Pero le estoy dando Una idea De todo esto El Señor Jesús dijo En la casa De mi padre Muchas moradas Hay En Juan Catorce Dos Eso quiere decir En la gloria De Dios Hay lugar Para toda La humanidad Si toda La humanidad Cree en Cristo En la casa De mi padre O en la gloria De Dios Hay lugar Para todos Voy pues Dice el verso Tres A preparar Lugar Para ustedes Él tenía que ir A la cruz Y morir Por nuestros Pecados Para poder Justificarnos Delante de Dios Al justificarnos Delante de Dios Nuestros pecados Eran perdonados Y entonces Ya unidos A Cristo Podíamos También ingresar A la gloria De Dios Como Cristo Después de morir Y resucitar Va a la gloria De Dios Nosotros Ya creyendo En Él Ya nos unimos A Él Y junto Con Él También somos Recibidos En gloria Allá en Juan Catorce Tres Dijo En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Y dijo El Señor Voy pues A preparar Lugar Para vosotros Leamos lo que dice Aquí Ahora sí Juan Capítulo Juan Capítulo 20 Versículos 19 Y 20 A ver Que dice La palabra Del Señor Juan Capítulo 20 Versículos 19 Y 20 Ahí Empezando Dice Jesús Que Aparece A los Disípulos Oiga bien Piensen en esto Estamos Buscando Descubrir Si podemos Conocernos En gloria Aquí tenemos Al único Al primero Que Podía haberse Quedado En la gloria Pero Vino De la gloria A nosotros Después de Resucitado Y dice Jesús Aparece A los Disípulos Jesús Después de Entrar Al nivel De lo Espiritual Ahora Vuelve a Entrar Otra vez A este Mundo Donde Estaban Los Disípulos Jesús Aparece A los Disípulos Si dice Jesús Aparece A los Disípulos Es que Jesús Ya no Estaba En el Nivel De Nosotros Y si Se Aparece Y los Disípulos Lo Conocen Es que Si Nos Podemos Conocer Porque Primeramente Le Conocieron A Él Y De Ahí El Señor Estaría Llevándose Con Él A Introducir A La Gloria A Cada Uno De Aquellos Que Creyeran En Él Y Que Se Convirtieran En Hijos De Dios Entonces Lo Primero Es Jesús Aparece A Los Disípulos Gravese Esto Hermanita Porque Esta Es la Contestación A Su Pregunta Nos Conoceremos En Gloria Yo Le Dije Que Si Y Aquí Vemos Al Señor Jesús Que Podía Haberse Quedado En La Gloria Como Está Ahorita Pero Después De Resucitado Y De Haber Ido A La Gloria Otro Día Les Voy A Hablar De Eso Porque Allá En Gloria Recibió Toda Autoridad Y Todo Poder Y Todo Quedó En El Señor Pero Aquí Lo Vemos Que Él Sale De Su Gloria Y Viene Una Vez Más A Nosotros Y Lo Importante Aquí Es Que Sus Disípulos No Lo Desconocieron Ya Resucitado Ya Después De Estar En El Nivel Espiritual Ellos Le Conocen Dice Así Versículos 19 Y 20 Cuando Llegó La Noche De Aquel Mismo Día El Primero De La Semana Estando Las Puertas Cerradas En El Lugar Donde Los Disípulos Estaban Reunidos Por Miedo A Los Judíos Vino Jesús Y Puesto En Medio Ahí Me Detengo Se Dan Cuenta Que Este Es El Señor Jesús Que Ya Está En El Nivel Espiritual Porque Antes De Eso No Se Cruzaba Las Puertas Aunque Podía Hacerlo Pero No Se Cruzaba Las Puertas Estando Cerradas O Tocaba O Abría Como Todos Los Que Estamos En Este Nivel Pero Ahora Aparece El Señor Jesús Que Ya Está En Nivel Espiritual Porque Ya Murió Y Resucitó Y Ahora Están Están Ellos Los Disípulos Con Las Puertas Cerradas De Pronto Se Dan Cuenta Que Están Las Puertas Cerradas Alguien Les Dice Paz A Vosotros Que Paso Aquí Que Soy Yo Dice El Señor Ahora Puedo Entrar Sin Tocar La Puerta Ahora Puedo Introducirme Sin Que Ustedes Vengan Abrirme La Puerta Mire Lo Que Dice Aquí Ahora Pongamos Atención En Este Verso 20 Y Cuando Les Hubo Dicho Esto Les Mostró Las Manos Y El Costado Como Para Que Se Dieran Cuenta Que Si Era El Mismo Jesús Que Aunque Había Muerto Y Había Cruzado El Umbral De Lo Eterno Aún Seguía Siendo El Señor Jesús Les Mostró Soy Yo Soy El Mismo Miren Aquí Están Las Muestras De Los Clavos Y Aquí Es Donde Me Cruzaron Con La Lanza Y Dice Ahí Y Cuando Les Hubo Dicho Esto Les Mostró Las Manos Y El Costado Y Mire Hermana Perdomo Lo Que Dice Y Los Disípulos Se Regocijaron Viendo Al Señor Vieron Al Señor Ya No Era El Señor Que Estaba En Este Medio Humano Ya Era El Señor Glorificado Pero Dice Los Disípulos Se Regocijaron Viendo Al Señor Entonces Una Vez Más Le Digo Usted Va A Ver A Su Hijo Nada Más Que Como Le Digo Cuando Usted Ya Lo Vea Ya No Va A Tenir El Mismo Sentimiento Que Tiene Acá Fíjese Lo Que Le Voy A Decir Usted Va A Volver A Ver A Su Hijo Pero Cuando Usted Lo Vea Ya No Lo Va Ver Con El Mismo Sentimiento Porque En Primer Lugar Si Estamos Hablando De Cuando Usted Lo Vea Es Cuando Usted Muera Vamos A Decir Así Y Vaya Allá Donde Él Está O Cuando Venga Cristo Y Nos Lleve Si No Hemos Muerto Y Nos Lleve Allá Donde Él Está De Manera Que Al Ir Allá Donde Él Está Usted Va Cruzar Esa Línea Usted Ya No Va A Sentir Esa Preocupación De Su Hijo Esta Madrugada El Señor Me Dio Otro Mensaje Y Ese Otro Mensaje Es Con Respecto A Otra Pregunta Que Usted Me Hice Y Esta Pregunta Es Muy Especial También El Otro Mensaje Es Los Que Están Con El Señor Gozarán Eternamente Y Los Que Están En El Otro Lugar Sufrirán Eternamente En Otras Palabras La Pregunta Suya Era Y Estando Allá Con El Señor Si Por Alguna Razón No Lo Viera O Algo Así Me Preocuparé Y Le Digo No Hija Usted No Se Va Preocupar Estando Con El Señor Al Que Le Toque Estar Con El Señor Ya Desde Que Entra Otro Día Le Voy A Dar El Tema Dice Allá No Habrá Llanto Ni Dolor Ni Clamor Las Primeras Cosas Pasaron Y Todas Son Hechas Nuevas Allá No Habrá Sufrimiento Entonces En Primer Lugar Usted Si Va A Su Hijo Pero Ya No Lo Va A Ver Como Su Hijo Sino Como Se Acuerda Que Le Platique Algo De Eso Ya No Lo Va A Ver Así Usted No Lo Va A Sentir Como Mío Sino Lo Va A Sentir Como Que Él Y Yo Somos Del Señor O O sea Una Cosa Muy Diferente Le Digo Esto Para Que Ya Vaya Preparada De Manera Que Aquí Usted Está Sintiendo Algo Pero Ya Cuando Llega Ya Con Él Lo Va A Conocer Pero Va Haber Muchas Cosas Que Ya No Son Igual A Lo Que Sentimos Aquí Pero El Punto Importante Es Si Nos Vamos A Conocer Cuando Estemos En Gloria Vamos A Otra Escritura Rápidamente Y Leamos Juan Capítulo 21 Versículo 1 Gloria a Hermana Si Por Alguna Razón Usted No Trae Biblia Ponga Atención A Lo Que Le Estoy Diciendo Porque Muchas Veces Puede Ser Que Como A Veces El Hermano Rodríguez Grita Y Llora Y Se Mueve De Un Lado A Otro Y Se Mueve Por Allá Y De Alguna Manera Los Distrae Y A Poco Se Acostumbran Ustedes A Eso Y A Poco Alguien Pueda Decir Pues Hoy No Está Tan Bonito El Mensaje Porque Están Acostumbrados A Los Gritos Y A Que Me Mueva Y A Que Llore Y No Se Cuántas Cosas Pero Si No Ponen Atención Se Van A Perder De Algo Rico De Algo Especial Esto Es Algo Especial Estamos Descubriendo Por La Palabra De Dios Verdades Realidades Espirituales Que Son Muy Importantes Mi Padre Murió En Un Mes De Septiembre Estuve Atendiendolo Y Se Fue Con El Señor Fui Lo Sepulte Octubre Noviembre Diciembre Enero Y Febrero Cinco Meses Después Murió Mi Madre Y Fui Y La Atendí Y La Sepulte Y Los Vecinos Decían Este Hombre No Quería Sus Padres Como Que Ya Esperaba Que Se Murieran Porque No Lo Vimos Llorar Ni Una Lágrima Y No Lo Vimos Preocupado Y A Los Que Me Dijeron Les Dije Cierto No Me Vieron Llorar Ni Me Verán No Me Vieron Preocupado Ni Me Verán Porque Mientras Estuvieron En Vida Vi Por Ellos Y Los Atendí Ya Nada Tenía Que Hacer Ellos Ya Se Habían Hido Ya Nada Tenía Que Hacer Lo Que Hacer Lo Hice Los Que No Tienen El Conocimiento De Donde Está La Person Gloria a Dios Todo Esto Que Estamos Aprendiendo Nos Va A Enseñar Muchas Cosas Me Voy A Tener Que Detener Aquí Hermanos Hermanas Preciosos De Esta Congregación Quítense La Idea De Que Sus Hijos Están En El Cementerio Ese Es Otro Tema Que Le Debo Hermanita Porque Hablamos Ayer De Lo Que Es En Si La Persona Y La Persona En Si No Es Esto Que Ustedes Ven Este Es El Cuerpo Este Es El Estuche Que Dios Nos Presto Acá Para Poner La Joya Que Es La Que Se Lleva Cuando Nosotros Morimos Entonces Hermanos Hermanas No Importa Que Vea Usted Por Ahí En La Televisión No Importa Que Escuche No Vaya A Llorarles A Sus Familiares Al Cementerio Porque Ahí Solamente Está La Materia La Materia Ya No Siente Ni Goza Ni Sufre Ni Nada Solo Se Va Deteriorando Hasta Convertirse En Polvo Dios Lo Dijo Tú Eres De Polvo Y Al Polvo Tornarás Fuiste Tomado Del Polvo Y Te Convertirás En Polvo Pero Por Allá En Eclesiastes 12 7 Dice Cuando El Hombre Muere Su Espíritu Va A Dios Y Su Cuerpo Va Al Polvo Me Está Entendiendo Hermano Entonces Gócese A Su Familiar Y No Vaya El Día Que Se Vaya Sepultar Y Esto Ya Le Estoy Alertando Hermanita Preciosa Lo Que Vamos A Sepultar Al Rato O Un Día De Estos Va A Ser El Escuchito La Joya Ya La Tiene El Señor Allá En Un Lugar Especial Lo Que Vamos A Guardar Por Ahí Es La Jaulita El Gorioncito Que Cantaba Precioso Y Que Tocaba Precioso Ya Está Con El Señor No Le Digo Que Está Tocando Allá Porque Muchas Veces Cometemos Esos Errores Hasta Los Del Mundo Dicen Se Llevo A Fulanita De Tal Porque Quería El Señor Necesitaba Una Cantante Allá Una Cantante Mundana Que En Espíritu Y En Verdad Entonces Él Está Allá Gloria a Dios No Se Si Me Quedó Claro Este Asunto La Persona Lo Que Hace Miren Ustedes Están Abriendo Y Cerrando Sus Ojitos Unos Están Afirmando Que Si Otros Están Volteando A Ver Todo Eso Viene De Adentro Tenemos Un Espíritu El Espíritu Es El Soplo Que Dios Nos Da El Día Que Nosotros Somos Formados En El Vientre De La Madre Dios Sopla Su Aliento Y Somos Un Ser Viviente Con Espíritu De Dios Con Esencia De Dios El Día Que Dios Nos Recoge Simplemente Recoge Su Aliento Recoge Su Espíritu Y Lo Que Éramos Nosotros Pasa A Estar En Dios Ojalá Que Me Entienda Entonces No Vaya Jamás A Llorar A Una Tumba Fría En El Cementerio Donde Hay Un Montón De Cuerpos Y Tumbas Más Ahí No Está Su Hijo Ni Le Llore Ni Nada Usted Goce Se Alegre Es Más Si Mañana Caigo Muerto Aquí No Quiero Hermano Que Nadie Se Me Ponga Triste El Que Se Ponga Triste Y Empiece Por Ahí A Hacer Sus Cosas Raras Vengo Y Le Digo Al Señor Dame Oportunidad De Visitarlos Unas Dos Semanas Y Tirarles La Cobija Ahí En La Noche Para Que Aprendan Pero No Quiero A Nadie El Día Que Caiga El Hermano Rodríguez Que Le digan El Hermano Rodríguez Murió Gloria a Dios Pero Hermano Se Alegra Si Me Alegro Pero Por Que Eso Si Estoy En El Señor Que Espero Estar En El Que No Este En El Señor El Que Ande De Sin Vergüenza Y Digan Se Murió Fulano De Tal Que Lástima Porque A poco Se Fue Para Otro Lado Me Entienden Hermanos Pero Hay Que Tener La Seguridad Cuando Alguien Está En Cristo No Hay Pérdida No Debe De Haber Tristeza Ale Juan Capítulo 21 Versículo 1 Que Dice Ahí Antes De Empezar A Leer El Versículo 1 Hermanos Perdón Jesús Se Aparece A Siete De Sus Disiculos Otra Vez Y Dice El Verso 1 Después De Esto Jesús Se Manifestó Otra Vez A Sus Disiculos Junto Al Mar De Tiberias Pasemos Al Verso 9 Dice Aquí Al Descender A Tierra Vieron Brazas Cuestas Y Un Pez Encima De Ellas Y Pan Y Jesús Les Dijo Traer De Los Peces Que Acabais De Pescar Subió Simón Pedro Y Sacó La 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 Tierra Llena De Grandes Peces 153 Y Aún Siendo Tantos La Red No Se Rompió Les Dijo Jesús Venir Comer Y Dice Ahí Enseguida Ninguno De Los Disípulos Se Atrevía A Preguntarle Tú Quién Eres Sabiendo Que Era El Señor Mire Que Tremendo No Dudaron En Ningún Momento Ellos Andaban Pescando Andaban Por ahí Entretenidos Y El Señor Estaba A la Orilla Y Cuando Los Vio Venir Les Dice Traigan Algunos Peces Los Voy A Arreglar Aquí Para Que Comamos Ya El Señor Había Resucitado Y Lo Más Tremendo Es Que Vienen Ellos Y Lo Ven Ahí Y Dice La Escritura Y Ninguno De Ellos Se Atrevió A Decir ¿Quién Eres Tú? Es Es decir Ninguno De Ellos Dudó Que Era El Señor Todos Ellos Se Dieron Cuenta Que Era El Señor Conocieron Al Señor Y Posiblemente Alguien Diga Hermano Pero Eso Me Dice Algo Seguro Claro Por Ahí Tenemos Que Empezar Porque Si No Conocían Al Señor A Quien Iban A Conocer En Gloria Si El Señor Es El Que Nos Lleva Es El Que Nos Introduce A La Gloria Y Si No 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 A No No A Conocer A Nadie Pero Aquí Los Disípulos Y Muchos Disípulos Conocieron A Su Señor El Señor Ya Estaba En El Nivel Espiritual Ellos Estaban De Este Lado Pero Lo Conocieron Ustedes Hermanitos Están De Este Lado Carlitos Ya Está Del Otro Lado A Ahorita No Lo Pueden Ver Porque No Es Tiempo Lo Hermanos No Se A Poco Estoy Equivocado Pero Algunos Hermanos En Esta Semana No Habían Leído Tanto La Biblia Como La Estamos Leyendo Este Día Gloria a Dios Y Creo Que Por Ahí Voy A Hacer Algunos Estudios Porque Así Les Ayudo A Tener Ese Deseo De Leer La Biblia Gloria a Dios Ya Lo Primera De Corintios Capítulo 15 Están Aquí Hermanos Están Aquí Hermanos Contésteme Me pone Nervioso Digo A poco Ni está En el Tema Yo Acá Que Estoy Haciendo Tantos Movimientos Para Darle Una Explicación Dice Así Primera De Corintios Capítulo 15 Versículos Cato Perdón Primera De Corintios Capítulo 15 Versículos 4 Hacia El 6 Ya Lo Tenemos Todos Dice Así Hablando El Apóstol Pablo Porque Primeramente Os He Enseñado Lo Que Asimismo Recibí Les Enseño Lo Que Dios A Mi Me Dio Lo Que Dios A Mi Me Reveló Que Cristo Murió Por Nuestros Pecados Conforme A Las Escrituras Y Que Fue Sepultado Y Que Resucitó Al Tercer Día Conforme A Las Escrituras Y Note Lo Que Dice El Verso 5 Y 6 Y Que Apareció A Cefas O A Pedro Y Después A Los Doce Los Doce Apóstoles Y Después Apareció A Cuantos A Más De 500 Hermanos Y Nada Más Le Quiero Decir Esto Si Primero Se Les Apareció A Sus Doce Disípulos Y Ellos Le Conocieron Le Conocerían Aquellos Más De 500 Hermanos Seguro Que Si Porque Si Le Conocieron Los Doce Le Conocieron El Resto Porque Precisamente El Señor Se Manifestaba A ellos En su Resurrección Para Incentivarlos Para que Les Resplandeciera Ese Sentir De lo Que Es La Vida De El Cristianismo Que Está Basada Fundamentada En un Cristo En un Jesús Que No Solamente Murió Sino Que Venció La Muerte Resucitó De Entre Los Muertos Y Ese Cristo Resucitado Sería El Que Iría Invisible Pero Presente Con Ellos Por Todo El Camino Hasta El Día De Hoy Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Gloria a Dios Están Aquí Hermanos Perdone Que Le Diga Que Si Están Aquí Venga Conmigo A Lucas Capítulo Dieciséis Voy A Centrarme Más En Estos Puntos Tan Importantes La Biblia Nos Habla De Lázaro Y Un Hombre Rico Un Hombre Llamado Lázaro Y Un Hombre Rico Del Cual No Sabemos Su Nombre Y La Biblia Dice Que Lázaro Era Un Hombre Que Sufría Mucho Un Hombre Que Seguramente No Tenía Los Mismos Problemas Para Con Dios Que Tenía El Hombre Rico Y La Biblia Dice Que Lázaro Un Día Murió Y Mire Lo Que Dice Aquí Lucas Capítulo 16 Versículo 22 Ya Lo Tenemos Hermanos Perdomo Que Dice Ahí Verso 22 Amén Oiga Permítame Aconteció Que Murió Aquel Hombre El Hombre Pobre El Hombre Que Estaba Ahí A La Puerta Del Rico Aconteció Que Murió Lázaro Le Llegó El Momento De Morir Y Luego Dice Algo Maravilloso Oiga Y Fue Llevado Por Los Ángeles Al Seno De Abrad Una Vez Más Y Esto Puede Contestar Su Pregunta Porque Como Este Jovencito Sufrió Por Ahogamiento En Un Lugar En Una Alberca Entonces A Nosotros Cuando Somos Padres Inclusive Por Mi Mente Cuando Me Dijeron Por Mi Mente Cruzó Pero Que Tremendo Como No Estuvimos Ahí Alguien De Nosotros Cualquiera Hasta Para Avisar Algo Alguna Cosa Pero Eso De Que Si Hubiera Podido Eso Ya No Cuenta Pero El Asunto Aquí Es Que Se Queda En Nuestra Mente Cuanto Sufriría Mi Hijo Pobrecito Mi Hijo Y Tiene Razón Porque Son Padres ¿Verdad? Cuanto Sufriría Pero Piensa en Esto Hermanita Preciosa Piensa en Esto Lo que Le sucedió A su Hijo Lo que Le sucedió A su Hijo No No Una Casualidad Porque Dice Ahí Y Llegó El Día Hablan De La Muerte De Llegó El Día Y Es Que Dios Nos Tiene Una Fecha Preparada Yo Siempre Les Digo Pero No Me Lo Creen Cuando Se Van A Morir Ay Hermano No Me Hable De Eso Mire aquí Tenemos El Ejemplo Un Muchachito De Dieciocho Años Yo Tengo Veinte Años Muriéndome Y Muriéndome Y No Me Muerto Porque El Señor Tiene Un Día Tiene Una Hora Y Ese Día Había Determinado Para Él Un Día Determinó Que Naciera Y Nos Alegramos ¿Verdad? Ay Que Lindo Niño Que Bueno Hicimos Fiesta Y A Poco Si No Eran Cristianos Lo Bautizaron Y Hubo Fiesta Todo Muy Bonito Pues Así Como Nos Gozamos Cuando Llegó Gozémonos Cuando Se Va Porque El Mismo Que Lo Hizo Llegar Es El Mismo Que Se Lleva Ahora Dele Un Aplauso Al Señor Gloria a Dios Ahora Hermanos Gócense En Esto Duele Duele Anoche Yo No Me Sentía Bien Créanme Pero Tengo Que Hacer Mi Trabajo Entonces Tenía Que Hacerlo Y Tenía Que Estar Aquí Yo Me Hubiera Tomado El Día Ayer Para Meditar Y Todo Eso Pero Tenía Que Hacer Mi Trabajo Entonces Duele Pero Aquí Dice Llegó El Día Que Lázaro Tenía Que Morir Fíjese Bien Ya Era Algo Preparado Por Dios Ya Dios Lo Sabía Dios Preparó Todo Mientras Que Nosotros Estábamos En Ignorancia De Todo Ya Dios Lo Había Preparado Él Era Un Joven Temeroso De Dios Porque Iba Hacerlo Sufrir El Señor Si Él Ya Había Creído En Cristo Quien Sufrió Por Él Cuando Cristo Estuvo En La Cruz Él Sufrió Por Lo Que Carlitos Tenía Que Sufrir Y Si Había Creído En Cristo Y Cristo Había Sufrido Por Él Acá No Tenía Por Que Hacerlo Sufrir Como Aquellos Que Tienen Que Sufrir Porque Hacen Tanta Maldad Y Hay Quienes Agonizan Hasta Ocho Días Hermanos Y Usted Va Y Misita Tienen Unos Ojos Horribles Así Un Semblante Horrible Porque Hicieron Tantas Maldades Y No Se Pueden Morir Están Sufriendo Ahí Entonces Piensen Esto Llegó El día Que Lázaro Murió Vamos A Tomarlo Como Carlitos Llegó El día Que Carlitos Tenía Que Presentarse Delante Del Señor Era Un Momento Preparado Ya Por Dios Todo Ordenadito Todo Preparadito Para Ese Momento Nosotros Nos Preocupamos Como Padres Como Seres Humanos Pero Dios Es Cuidadoso Haga De Cuenta Que Dios Iba Hacer Una Operación Muy Minuciosa Muy Especial Y Acá Por Ejemplo Cuando Un Doctor Va Hacer Una Operación Muy Especial Tiene Muchos Cuidados Preparan Al Paciente Preparan El Lugar Arreglan Todo Muy Bonito Para Que Llegue Ese Momento Imagínese Al Señor Todo Preparado Hasta Les Dijo A Sus Ángeles Hablamos De Lázaro Les Dijo A Los Ángeles Estén Pendientes Ya Voy A Recoger A Lázaro Y Necesito Escoltas Para Lázaro Y Ahí Estaban Los Ángeles No Los Veía Nadie Ni Lázaro Pero Estaban Esperando El Momento Que Lázaro Se Desconectara Acá Y Ahí Dice Una Vez Más Dice ¿Y qué Pasó Con Lázaro? Dice Y Y Fue Llevado Por Los Ángeles Al Seno De Abraham Fíjese Bien Aquí Se Usa Una Palabra Un Poco Extraña Y Muchos Hermanos No Saben Lo Que Significa El Seno Fíjese Bien No Hay Muchos Que No Saben Y Yo Le Doy Gracias A Dios Porque Nací Allá En Un Ranchito Y Allá En Un Ranchito Las Mujeres Iban A Traer Calabacitas Al Campo Iban A A La Tienda Y Se Les Ocurría Llevar Tomates Y No Llevaban En Que Y Donde Se Los Pongo Doña Fulanita Pues No Hay Bolsa Mire No Se Preocupe Aquí en el Seno Y Hacían Una Bolsa Con Su Mandil Y Se Lo Ponían Aquí Y Ahí En Seno El Seno Es La Concavidad Del Cuerpo Esto Ancho Del Pecho Por Dentro Ese Es Seno Entonces Entonces Cuando Dice Lázaro Fue Llevado Por Los Ángeles Al Seno De Abraham Allá Donde Estaba La Cobertura Que Dios Dio Por Medio De Abraham Allá Junto Con Abraham En La Presencia De Abraham Ahí Donde Estaba Abraham Ahí Iba Lázaro Pero Lo Más Tremendo Es Esto Que Dice Y Los Ángeles Que Hermano Y Fue Llevado Por Los Ángeles Al Seno De Abraham Al Lugar Donde Tenía Que Llegar Era El Lugar De Los Justos Otro Día Vamos Hablar De Eso Era El Lugar De Los Justos Era El Lugar Donde Llegaban Los Que Hacían La Voluntad De Dios Amén Esto Hermanos Un Día De Esto Les Voy Hablar Por Allá Antes Se Nos Hablaba Del Ángel De La Guarda Prepárense Día Les Voy Hablar Acerca De Esto Está Bien Interesante El Asunto Es Este Si Quiere Un Testimonio Más Fiel Más Verdadero Le Voy A Decir Por Ahí Cerca Del Año 2000 Este Que Le Habla Tuvo Un Ataque Al Corazón Y Estuve Tan Mal Que No Teniendo Dinero Acá La Hermana Que Era Mi Esposa Fue Conmigo Y Fuimos A Tijuana Y Yo Manejando Llegamos A Tijuana Y El Doctor Que Me Atendió Un Especialista En El Corazón Me Dijo Bien Están Mal Que Si Te Hago Caminar Media Cuadra Acá Es Muerto Y Me Dijo Quien Te Trae Y Le Dijo No Yo Vengo Manejando Dijo No Dale Gracias A Dios Que No Te Quedaste A Medio Camino De Aquí Para Allá Que Maneje Tu Llegando A Mi Casa Me Sentía Yo Muy Mal Y Rápido Fui Y Me Tire En La Cama Más Tarde En Tirarme En La Cama Cuando Ya Estaba En Un Camino Larguísimo Parado Aquí Y El Camino Se Extendía Hasta Donde Se Perdía Mi Vista No Alcanzaba A Ver Donde Terminaba Al Lado Izquierdo Había Un Trigal Como De Este Tamaño Como Un Poquito Más De Un Metro Así El Trigo Era Maduro Todo Amarillo Precioso Hasta Medio Anaranjado Al Lado Derecho Era Lo Mismo Un Trigal Que No Se Veía Al Fijo Al Mismo Tamaño Amarillo Precioso Y Había Un Sol Que Le Daba Por Encima Así Aquello Era Glorioso Y Se Veía Como Que Hacía Ondas El Trigo Porque Había Un Vientecito Que Lo Inclinaba Un Poco Y Luego Lo Inclinaba Para El Otro Lado Y Así Veía Yo Y Estaba Yo Emocionado Mirando Aquello Y Y Camino Como De Lo Ancho De Un Metro Y Medio De Ancho Larguísimo Y Ahí Estaba Yo Mirando Emocionado Con Lo Que Estaba Mirando Una Claridad Maravillosa Como Si Hubiera Un Sol Pero No Era Sol Porque Esa Luz Daba Por Encima De Los Trigales Algo Maravilloso Se Reflejaba Precioso En eso Estaba Observando Cuando Sentí El Brazo De Alguien Muy Fuerte Acá Por Detrás De Mí Que Me Tomaba Así De La Cintura Al Lado Mío Y Me Decía Empieza A Caminar Porque Vamos A Llegar Tarde Inmediatamente Sin Conocer Yo Los Ángeles Porque Los Ángeles Son Espíritus Y Yo No Los Puedo Conocer Y U Tampoco Porque Nosotros No Podemos Ver Un Espíritu Un Espíritu No Se Puede Ver Pero Yo Sabía Exactamente Que Era Un Ángel Y Me Puso El Brazo Por Detrás Y Por Supuesto Era La Manifestación Personal De Un Ángel Para Que Aclaremos Esto Los Ángeles No Son Así Pero Dios Lo Puso De Esa Manera Para Que Yo lo Entendiera Cuando Pone Su Brazo Esa Caminar Que Llegamos Tarde Yo Sabía Que Era Un Ángel Y Empecé A Caminar Y Luego Me Dijo Camina Más Rápido Porque Llegamos Tarde Y Empecé A Caminar Más Rápido Y Llegó El Momento Que Me Dijo Más Rápido Llegamos Tarde Y Empecé Como A Querer Correr Y Sentí Como Que Nos Levantamos Yo He Estado En Avión Cuando El Avión Comienza A Deslizarse Por La Pista Y Es Tan Rico Cuando Comienza A Elevarse Así Y Así Lo Sentí Yo Que Me Elevaba Y Ya Cuando Nos Elevamos Ya No Me Decía Camina Rápido Porque Como Que Ahí Era Asunto De Él Tenía Que Llevarme Rápido Y Nos Fuimos Y Yo Me Elevaba Y Me Elevaba Y Empezaba A Ver Acá Abajo Los Carros Más Pequeños Las Casas Más Pequeñas Sentía Que Me Iba Alejando Y Ya Cuando Iba Muy Alto Saben De Que Me Acordé De Ustedes Por Culpa De Ustedes Me Regresaron Cuando Iba Muy Alto Allá Salieron Estas Palabras De Preocupación De Mi Corazón Y Le Dije Señor Y Que Va Pasar Con La Iglesia No Me Mi Esposa Que En Ese Tiempo Estábamos Bien Al Menos Eso Creo De Mi Parte Estaba Bien Pero No Sé Por El Otro Lado El Asunto Que Yo Le Dije Señor Que Va A Pasar Con La Iglesia No Me Acordé De La Esposa No Me Acordé De Cinco Hijos No Me Acordé De Nadie Más Solo Me Acordé De La Iglesia Y No Creo Ni Me Hubiera Gustado Regresar Ni Me Hubiera Regresado Porque Se Siente Tan Rico Cuando Uno Se Va Con El Señor Que Hermanos Lo Gozaría En Cualquier Momento Que El Asunto Es Que Cuando Yo Dije Señor Y La Iglesia No Los Vi No Los No Les Avise La Iglesia Está En Estados Unidos La Iglesia Está En México La Iglesia Está En Guatemala La Iglesia Está En El Salvador Y Cuando Estaba Yo Pensando Eso Sin Palabras Sentí Que Empezamos A Descender Y Me Dejaron En El Mismo Camino Donde Me Habían Tomado Como Diciendo Ahí Estás Ándale Quieres La Iglesia Está Tu Iglesia Y Ahí Me Dejaron Por Eso Les Digo Culpa De Ustedes Estoy Aquí Aleluya Te Das Cuenta Hermanito Por Mí Vino Un Ángel Y Me Llevo Yo Solamente Me Acosté Me Sentía Mal Pero No Estaba Sufriendo Ya Desde El Momento Que Venía Venía Como Con Una Anestesia Cuando Me Acosté No Sentía Dolor Solo Me Acosté Para Ver Delante De Mi Aquel Camino Sentir Al Ángel Y Sentir Que Nos Íbamos Ten La Plena Seguridad Que Dios Estaba Preparando Todo A Él No Se Le Escapa Nada Y Que Carlitos No Estaba En Unos Pecados Tan Terribles Como Para Hacerlo Sufrir Él Estaba Buscando Del Señor Todo Estaba Preparado Por El Señor A Lázaro Lo Escoltaron Ángeles Al Seno De Abraham Carlitos No Estaba Solo Carlitos No Sufrió Como A veces Pensamos Nosotros Porque Todo Estaba Preparado Después De Eso Ya No Se Los Platico Pero Estando En El Estado De Guerrero En México El Señor Me Mostró La Persecución De La Iglesia Una Persecución Muy Terrible Y Ahí Me Puso A Otro Ángel También Entonces Aquí Leemos Que Dice Se Llegó El Día Que Lázaro Tenía Que Morir Pero Cuando Dice Se Llegó El Día Es Que Dios Había Preparado Ese Día Antes Había Sufrido Mucho Ya Para Ese Momento Era Algo Que Dios Había Preparado Y Apenas Se Desconectó De Aquí Y Ya Lo Llevaban Ángeles Que Dice Ayer Hermano Acerca De Que Y Y Que Y Fue Llevado Por Los Ángeles Al Seno De Abraham Al Hogar Donde Tenía Que Ir Como Un Hombre Justo Delante De Dios Dice Acá En La Biblia Que Se Llam Traducción En Lenguaje Actual Un Día Le Estoy Leyendo En Otra Biblia La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Así Un Día El Hombre Pobre Murió Y Los Ángeles Lo Pusieron En El Sitio De Honor Junto A Su Antepasado Abraham Entonces Carlitos Fue Recogido Y Fue Llevado Donde Hay Muchos Que Él Va A Conocer O Que Él Conoció Más Bien Porque Ya Estaba Allá Ya Está Allá Él No Fue A Estar Solo Por Allá Perdido Desorientado Y Muchos Como Nosotros Aquí En Esta Iglesia Que Que Hablamos Al Que Nos Habla Que Le Sonreímos Al Que Nos Sonríe Que Amamos Al Que Nos Ama Allá No Hay De Estos Hermanos Allá No Entonces Carlitos No Llega O No Llegó A Un Lugar Donde No Conocía A Nadie Ahí Los Conocía Todos ¿Me Entiende? Ahí Todos Lo Recibieron Entonces Allá No Hay Esas Cosas De Que Si Te Doy Si Me Das Te Doy Si Me Quieres Te Quiero No Allá No Entonces Allá Está Con Los Que Ya Conocen El Día Que Se Llegue Para Usted Hermanito O Para Usted Hermanito Que Se Va Llegar Si Es Que Cristo No Viene Antes Ese Día Va A Ser Preparado Por El Señor Y Ustedes Son Llevados Allá Por El Mismo Señor O Por Sus Ángeles Para Encontrarse Con Los Que Ya Va A Conocer Y Entre ellos Carlitos Ahora ¿Por qué Es Eso? Denle Un aplauso Al Señor Si Desea Darles Venga Conmigo Venga Conmigo Y Leamos Mateo Capítulo 17 Vamos a ver Que Encontramos Ahí Gloria Dios Yo No Sé Pero Siento Que A Poco Los Aburro Con Estos Temas Como Los Tengo Tan Acostumbrados A Gritarles No Es Que Les Guste La Mala Vida Ni Los Maltrato Tampoco Pero Como Que Si Les Doy Estudios Como Estos Como Que Alguien Dice Ay Que Rico Se Siente Como Que Me Estoy Acurrucando No Hermano Abra Los Ojos Porque Se Y Cuando Se Esté Muriendo Va Estar Asustado Y Va Estar Asustado Porque No Puso Atención Y Cuando Se Le Muera Alguien Va Estar Sufriendo Y Va Estar Asustado Porque No Puso Atención Para Eso Estudiamos La Palabra De Dios Yo Ya Le Dije A Mi Esposa Y Yo Ya Le Dije Al Señor Señor Te La Salida Señor No Me Dejes Meses Ahí Batallando Y Dándoles Problemas A Mi Familia O A Los Hermanos Porque Al Cabo Quiera Uno Quiera Uno O No Quiera Cuando Un Enfermo Dura Mucho Se Canse El Enfermo Y Se Canse El Que Está Cuidando Es Es Una Realidad Y El Que Se Queda Acá El Que Está Acá Tiene Muchas Cosas Que Hacer Tiene Hijos Tiene Trabajo Tiene Un Montón De Cosas Que Hacer Y Ahí Está El Enfermito Que De Cierta Manera Cansa Y No No Dormimos Y Tanta Cosa Entonces Yo Le Digo Señor Cuando Ya sea Mi Tiempo Si Quieres Cuando Les Esté Predicando Sería Una Bendición Que Nada Más Me Vaya Doblando Y Me Me Quede Ahí Encogidito Y Se Se Fue El Hermano Con El Señor Y Al Primero Que Empiece A Llorar Me Lo Sacan De Aquí Por Favor Me Lo Sacan De Aquí Que Vaya Llor Allá Fuera Aquí No Aquí Puro Gozo En El Señor Aleluya Lo Estoy Diciendo Por Ellos Hermanos No Por Ustedes Ok Por Ellos Ustedes Ahorita Son Los Consentidos De Este Servicio Pero Mire Lo Que Hermanos Hermanos Hermano Carlitos Hermana Perdomo Mire Lo Que Dice Aquí Mateo Capítulo 17 Versículos 3 Y 4 Ponga Atención Seis Días Después Jesús Tomó A Pedro A Jacobo Y A Juan Su Hermano Y Los Llevó Aparte A Un Monte Alto Y Se Transfiguró Delante De Ellos Oiga Esto Está Tremendo El Señor Todavía No Moría Y Resucitaba Y Aquí El Señor Invita A Tres Que Eran Los Que Siempre Él Llevaba Para Todos Lados Había Tres Discípulos A Los Cuales El Señor Los Fue Preparando Para Que Tomaran La Responsabilidad Cuando Él Ya No Estuviera Y Ponga Atención Aquí Hermanita El Señor Todavía No Moría Y No Resucitaba Y Se Llevó Aquellos Tres Les Dijo Vengan Quiero Llevarlos A Pasear Por Ahí ¿A Donde Vamos Señor Vamos A Subir A La Colina Que Al Monte Ese Bueno Y Ahí Van Todos Ellos No Sabían El Señor Iba Con El Propósito De Mostrarles El Otro Lado El Señor Iba Con El Propósito De Hacerles Sentir Lo Que Hay De Aquel Lado No De Este Lado Donde Estamos Los Seres Humanos Y Dice Se Transfiguró Delante De Ellos De Pronto Los Lleva Posiblemente Esperaban A ver Que Hacía El Señor A poco El Señor Para Enseñarles Comenzó A orar Alguna Cosa Hizo En Reverencia A Dios Y Comenzó A Cambiar De Figura Se Transfiguró Cambió De Figura Hubo Cambios En Su Persona Y Dice Que Era Una Luz Que Irradiaba De Él Una Luz Que No Era Normal En Otras Palabras El Señor Estando Con Ellos Acá Participó De Algo Que Es En El Nivel Espiritual Y Lo Hizo Delante De Ellos Fíjense Bien Y Aquí Es Donde Está Lo Más Hermoso Que Es Lo Que Necesitamos Aquí Estando El Señor Sufriendo Esa Experiencia Esa Transformación Los Disípulos Vieron Que Había Alguien Más Ahí Entre Lo Que Podían Distinguir Con Aquella Luz Vieron A Un Personaje Ahí Y Luego Vieron A Otro Personaje Y Estos Dos Personajes Hablaban Con El Señor Y Hasta Oyeron Porque Dice Por Ahí En Las Versiones Hay Varias Versiones Y Dice Que Hablaban De su Partida O sea Moisés Y Elías Quienes Estaban Ahí Moisés Y Elías Cuando El Señor Comenzó A Transformarse Cuando Empezó A Mostrar Lo Que Hay Del Otro Lado Porque Empezó A Mostrarse Como Es Él Allá En El Otro Lado Y Entonces En Esa Transformación Con Tanta Luz Y Tantas Cosas Hermosas Apareció Alguien Ahí Y Apareció Alguien Acá Y El Señor No Les Dijo Mira Jacob Mira Juan Mira Pedro Este Es Elías No Le Dijo Mira Jacob Mira Juan Mira Pedro Este Es Moisés Simplemente Cuando Los Vieron Dijeron Este Es Elías En ese Tiempo No Había Fotografías En ese Tiempo No Había Pinturas De Elías Para Que Dijeran Así Era El Rostro De Elías Pero Ellos Dijeron Este Es Elías Porque En Un Momento Dado El Señor Les Permitió Que Entraran A Ese Nivel Al Nivel Espiritual Porque Estando Ellos De Este Lado En El Nivel De Los Humanos Ellos No Saben Ni Quién Sin embargo Cuando El Señor Se Transfiguró Como Que Se Metió En La Línea O Se Cruzó La Línea Delante De Ellos Hizo Algo Muy Privado Delante De Ellos Para Que Ellos Participaran De Aquello Y Cuando El Señor Se Transfiguró O Cuando Comenzó A Manifestarse La Gloria De Dios Entonces Apareció Un Personaje Aquí Otro Personaje Acá Y Los Disípulos Nadie Más Supieron Que Uno Era Moisés Y El Otro Era Elías Quien Se Los Dijo Nadie Pero Ya Entraron En ese Nivel Espiritual Y Tuvieron La Revelación De Quienes Eran Conoceré A Mi Hijo Allá Claro Que Lo Va Conocer Ahí Está La Palabra De Dios El Señor Llevó Les Permitió A Tres De Sus Disípulos Entrar En ese Nivel Espiritual Y En ese Nivel Espiritual El Señor Trató Unos Asuntos Con Moisés Y Elías Acerca De Cuando Él Muriera Porque Dice Hablaban De Su Partida Y Habló Delante De Ellos Ellos Oyeron Porque Ahí Dan Testimonio Que Hablaban De Su Partida Entonces Los Disípulos Conocieron A Moisés Y Elías Ahí Lo Dice Más Adelante Mire Lo Que Dice Ahí Enseguida Esto Está Hermoso Hermanos Y Dice Así En el Verso Cuatro O En el Verso Tres Todavía En el Verso Tres Dice Y Aquí Les Aparecieron Moisés Y Elías Hablando Con El Oiga Esto Quien Está Diciendo Ahí Mateo Mateo Había Escuchado De Lo Que Sucedió Con Aquellos Disípulos Y Los Disípulos Le Habían Contado A Mateo Que Habían Visto A Moisés Y Elías Entonces Dice El Verso Cuatro Entonces Pedro Cuando Estaban Allá Delante Del Señor En Aquella Transformación Del Señor De Lo Humano A Lo Espiritual Entonces Pedro Dijo A Jesús Señor Bueno Es Para Nosotros Que Estemos Aquí Si Quieres Bueno Es Que Estemos Aquí Si Quieres Hagamos Aquí Tres Enramadas Una Para Ti Otra Para Moisés Y Otra Para Elías Que Confianza Tenían Los Disípulos Así En Un Ratito De Conocer A Moisés Y A Elías Que Habían Muerto O Más Bien Moisés Había Muerto Muchos A Elías Se Lo Había Llevado El Señor Pero Ya No Estaba Entre Los Que Estamos Acá En La Tierra Ya Estaba Con El Señor Y Con Que Confianza Hablan De Moisés Y Hablan De Elías Que Ya No Estaban Acá Que Estaban En El Nivel Espiritual Y Los Conocieron Desde Dios Le daba La Revelación De Quien Era Este De Quien Era Que Nos Conoceremos En Gloria Nada Más Le Recuerdo Una Vez Más Cuando Crucemos Esa Línea No Vamos A Sentir Que Este Es Mi Esposo Que Este Es Mi Esposo Que Este Es Mi Hijo El Señor Habló Una Vez Y Otro Día Si No Alcanzo A Leérselos Se Los Voy A Leer En Una Ocasión Dijo El Señor Había Una Pareja De Israelitas Y Murió El Esposo Y Luego Era Una Ley Que Si El Esposo Tenía Hermanos Tenía Que Casarse Con El Hermano Y Con El Otro Hermano Y Con El Otro Hermano Para No Irse Por Otro Lado Y Tener Descendencia De Otra Gente El Israelita Tenía Esa Línea Y Dice Murió El Esposo Y La Esposa Se Casó Con El Otro Hermano Y Murió El Otro Y Se Casó Con El Otro Total Fueron Siete Y Dicen Los Disípulos Y Dicen Los Judíos Señor Allá En El Reino De Los Cielos O En La Resurrección Cuando Ya Nos Vayamos ¿Quién De Los Siete Será El Esposo Y El Señor Dijo Si Piensan Así Van Errando No Conocen Las Escrituras Pero Yo Les Voy A Revelar Dice El Señor En En Resurrección O Cuando Ya Nos Vayamos A Donde Tenemos Que Ir Allá Ni Se Casan Ni Se Dan En Casamiento Dice Allá No Hay De que Este Es Mi Esposo Que Este Es Mi Esposa Verá Que Este Es Mi Hijo Allá Todos Somos De Dios Entonces Si Nos Vamos A Conocer Pero No Vamos A Sentir Que Aquello Es Pertenece A Nuestra Que Ese Es Mi Esposa Que Ese Mi Esposo Que Ese Es Mi Hijo Pero Nos Vamos A Conocer Pero Ya Todos Como El Rebaño Del Señor En La Eternidad Ya Todos Mirándonos Como Almas Porque Dice El Señor Al Final En La Resurrección Ni Se Casan Ni Se Dan En Casamiento Porque Serán Como Los Ángeles De Dios Como Son Los Ángeles De Dios Almitas Espíritus Que Están Allá Espíritus Que Están En La Presencia Del Señor Me Entiende Donde Nadie Es Dueño De Nada Dios Es El Dueño De Todo Y Como Le Digo De Acuerdo A La Palabra De Dios Se Nos Enseña Que Si Nos Vamos A Conocer Posiblemente Este Tema Les Causado Un Poco De Extrañeza Porque No Estamos Muy Acostumbrados A Verlo De Esa Manera Pero Yo Creo Que Nos Va A Traer Una Enseñanza Muy Especial Amén Gloria a Dios Hermanos En Este Momento Me Voy A Detener Ahí Yo Siento Que Es Suficiente Por El Momento Que Nos Demos Cuenta Que Si Nos Vamos A Conocer En Gloria Verdad Esto Ha Sido Por La Pregunta De La Hermanita Pudiéramos Ampliarnos Más Ha Sido Por La Pregunta De La Hermanita Que Me Hizo Anoche Hermano Nos Conoceremos Allá Yo Ya Sabía Por Donde Iba Iré A ver A mi Hijo Una Vez Más Y Le Digo Si Lo Vas A Ver Hermanita Si Lo Vas A Ver Pero De Una Vez Le Dije Te Voy A Decir Algo No Lo Vas A Ver Como Se Fue Lo Vas A Ver Más Hermoso Porque Va Estar Lleno De La Gloria De Dios Va Ser Algo Muy Diferente A Como Nosotros Pensamos Aleluya Hermanos Hermanas Vamos A Ponernos De Pie